¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien, estrenando mes. Iniciamos con el mes de febrero, mes del amor. Diz que todos los días son días del amor. Todos, todos. No necesitamos ni un mes ni un día. Todos los días deberían de ser el mes del amor, el amor a la vida, el amor al hijo, el amor a la madre, el amor a mí, el amor a la naturaleza. Ojalá de verdad todos los días fueran los días, los días del amor, ¿no? Pero febrero, bueno, pues nosotros, ¿quién sabe de dónde habrá salido eso, eh? Debe de haber alguna historia de por qué se escogió el mes de febrero. Este, que no me la sé. Sería bueno investigarla por qué es el mes de febrero, el mes del amor. Y el tema de la semana va, está siendo la resistencia al cambio, ¿no? Hemos hablado con usted por qué nos resistimos, cuáles son los factores para resistirse, es normal resistirnos o no, este, cuándo es cuando no resistimos más, qué elementos son importantes para que se presente la resistencia. Y entonces, entonces, lo que vamos a hacer ahora es platicar algunas técnicas para, pues, dejar de resistirnos al cambio. Por lo tanto, solicitole, solicitole, que usted me diga en qué aspectos le gustaría tener un cambio, porque puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio de ciudad, puede ser un cambio de algunas pautas de comportamiento, puede ser un cambio de estatus, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo nosotros, como mujeres, como madres de familia, que tenemos el deseo de emprender o de hacer algo nuevo en nuestra vida, algo diferente y que, por supuesto, va a cambiar, yo creo que aquí es súper importante que nosotros podamos considerar que sea ecológico este cambio a nivel sistema familiar. Deberá de ser ecológico en todos los niveles, pero como madres de familia, si nosotros deseamos hacer un cambio, es importante que este cambio sea ecológico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una organización, ¿sí? Cuando hay un cambio, necesitamos valorar que sea ecológico. ¿A qué le llamo yo ecológico? Ecológico es que no vayan a salir perjudicadas algunas otras áreas que no se vayan a contaminar, algunas otras áreas con este cambio que estamos nosotros incluyendo dentro de nuestra organización. En un sistema familiar va a ser exactamente lo mismo porque somos una sociedad de sistemas. Nosotros en sí mismos somos un montón de sistemas. Tenemos el sistema respiratorio, el digestivo, el circulatorio, ¿no? Tenemos un montón de sistemas nosotros también. Cada célula es un sistema también. Entonces, buscar que sea ecológico significa que se pueda mantener en la medida de lo posible el equilibrio. Fíjese bien que yo no estoy hablando de estabilidad porque un cambio obviamente va a modificar la estabilidad del sistema. Esto es completamente natural, completamente natural. Pero hasta cortarnos el pelo vamos o dejarnos lo largo o dejarnos las uñas o ponernos uñas o quitarnos uñas. Todo esto va a modificar. Se ha fijado como cuando se nos rompe a nosotros una uña, como por sistemas empiezan a romper las demás para mantener el equilibrio. Porque cuando se rompe una uña, se rompe el equilibrio del sistema de la mano. Las distancias, la manera de tocar, la manera de tomar las cosas se modifica cuando no tenemos una uña. Bueno, pues si en una uña, imagínese usted en un sistema, ¿no? En una familia. ¿Qué pasa cuando mamá va a empezar a trabajar? ¿Qué pasa cuando mamá ha decidido entrar a estudiar? ¿Qué pasa cuando papá cambia de trabajo y se va a ir a otra ciudad? ¿Qué sucede en todo el sistema? ¿De qué manera lo podemos nosotros enfrentar? ¿Qué cosas tendremos que cuidar? ¿Qué sucede si yo elijo poner un negocio? ¿No? ¿Qué es lo que yo? ¿Cuántas personas están involucradas? Hoy en la mañana estaba yo en el curso de relación madre-hija y yo le comentaba que venimos diseñados para trabajar en equipo. Desde nuestra fecundación, ha sido todo un equipo, ¿eh? Este, tenemos la creencia de que son un montón de espermatozoides los que salen y que nomás uno fecunda. Y los otros, digo, ¿salen a correr a lo tarugo? Pues por supuesto que no. Hay grupos que tienen sus funciones y que van a apoyar al espermatozoide ganador, ¿no? Hay unos que no están maduros para fecundar, pero se van a encargar probablemente de abrir camino, de cambiar el pH, de hacer el medio con un pH más adecuado. O sea, venimos diseñados para trabajar en equipo. El señor este que traemos ahorita así como atravesado, como que se le ha olvidado un poquito el asunto, nuestros orígenes. Pero venimos para trabajar unidos. Y si nosotros somos armónicos con lo que ya hay, no tiene por qué romperse, ¿no? El problema es cuando nos sentimos así como muy picudos y que yo puedo solo, no, pues mal. O sea, la verdad es que no es cierto. No puedo yo solo. No soy yo solo. No es yo estoy y no me importa a los demás porque... No, eso es demasiada soberbia. Necesitamos darnos cuenta que somos parte de un todo y que formamos parte de un todo. Y que si queremos vivir en armonía, necesitamos considerar el todo para poder seguir de manera armónica. Entonces, vamos a ver cuántas personas están implicadas en este cambio. Y vamos a pensar. Ya me llegó el primero, ¿no? Yo me quiero meter a estudiar. Tengo 50. Perfecto. Mire que no importa la edad que usted tenga para meterse a estudiar, ¿eh? La neurociencia ha descubierto... Antes en las reglas viejas del cambio se pensaba que el aprendizaje era solamente para niños. Hoy, gracias a la neurociencia sabemos y conocemos la plasticidad del cerebro. Y sabemos que podemos volver a aprender. No importa si tenemos 30, 40, 50, 60 años, ¿no? Podemos volver a aprender gracias a esta plasticidad que tenemos en el cerebro. Pero si usted está pensando en estudiar o en ponerse a trabajar, es importante checar la ecología del sistema. ¿Cuántas personas van a estar involucradas en este cambio? Si usted vive sola, bueno, adelante, ¿no? Pero siempre hay personas que van a depender de nosotros y nosotros vamos a depender de otras personas. Buscar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio. ¿Acuerda qué es el equilibrio? El equilibrio no es la tranquilidad, no es aquello que está estático. El equilibrio es que haya este movimiento armónico. Esto es estar en equilibrio. Movernos es estar en equilibrio. Estabilidad es así, planito, flat, que no hay movimiento. Y la vida es un continuo movimiento y necesitamos encontrar el equilibrio entre estos dos o tres cosas que se van a mover. Así que hoy vamos a hablar sobre algunas técnicas y sobre algunas sugerencias para que este cambio que usted está haciendo, bueno, pues salga lo mejor posible. Le voy a dar nuestras vías de acceso para que se comunique con nosotros, 3122-1190-3647-1883 y tenemos un WhatsApp 3310-190712. Saludos para todo nuestro público que nos está sintonizando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas y aquellas personas que se están conectando a nuestra plataforma, www.radiomujer.com.mx. ¿Qué le parece si nos vamos a la reflexión del día de hoy? Momentos de reflexión dentro de ti. La fuerza no procede de las facultades físicas, sino de una voluntad invencible. La fuerza no procede de las facultades físicas, sino de una voluntad de las facultades físicas, sino de una voluntad de las facultades físicas. La fuerza no procede de las facultades físicas, sino de una voluntad invencible. Contacta a la doctora Alicia Soltero. Búscala en redes sociales, Facebook, Alicia Soltero Medios, Twitter, arroba Alicia Soltero o envíale un correo electrónico, alicia arroba aliciasoltero punto com. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante. En febrero, vámonos de tour al Agua Azteca, Radio Mujer y Promo Charters del Sol te invitan a recorrer la Agua Azteca Potosina del 23 al 26 de febrero. Transporte, hospedaje, desayunos y traslados con guías oficiales a los puntos turísticos desde 3,350 pesos por persona. Conoce las cascadas de Tamul, de Tamasopo, el Puente de Dios y pasa unos días de ensueño en medio de la naturaleza. Para más información, llama en este momento al 3123-2403. 3123-2403. Sabrás que es momento de cambiar de trabajo cuando tus valores no concuerdan con los de la empresa para la que trabajas. Lo más saludable para ambas partes es buscar un lugar donde tu empleo no vaya en contra de tus principios. Los empleados que trabajan bajo la idea de que lo que hacen es incorrecto, tiene un rendimiento menor hasta en un 25% contra quienes están convencidos. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Fer, la pregunta que me hace es que si la sertralina tiene efectos secundarios para, ya que me la recetó tu psiquiatra. Dice, pero desde que la estoy tomando, tengo náuseas y vómitos, ¿qué puedo hacer? Pregúntale a tu psiquiatra, ¿eh? Pregúntale a tu psiquiatra, él es el que te debe de dar todas las indicaciones, ¿sí? Sí, claro que se presentan efectos secundarios, pero háblalo con él a ver qué es lo que te recomienda. A veces de aquí a que se acostumbra el organismo pasan cositas, pero luego ya después volvemos a retomarlo. Bueno, estamos hablando sobre algunas sugerencias y ya tengo aquí dos WhatsApp. Dice, yo quiero cambiar mi propia percepción y controlar mi carácter. Besitos, muchas gracias. Bien. Dice, y yo quiero trabajar en mi casa, tengo casi 59 años. Ok, bueno. Lo primero que nosotros necesitamos checar cuando vamos a realizar un cambio, porque a veces empezamos con carrera de caballo y parada de burro, mi reina. Una de las cosas que yo le recomiendo es observar cuántas personas van a estar involucradas en el cambio. Por ejemplo, usted, mi reina, quiere trabajar en su casa. Como dijo el ranchero, como asegún. Asegún en qué va a trabajar, dijera el ranchero. Si usted está pensando, reina, poner, por ejemplo, un restaurante, una cenaduría en una parte de su casa y con quien vive, es algo que les tendrá que decir. Porque cocinar en casa huele, hay olores y a lo mejor hay personas como yo que muy temprano por la mañana no soportan los olores a comida. Yo en la mañana quiero decirle que es un sufrir si a alguno de los vecinos se le ocurrió hacer huevos con chorizo. No, bueno, salgo yo como vacinica por balcón de mi casa. Es algo que el olor a comida muy, muy temprano a mí me genera náusea de toda la vida, de toda la vida. No creen que ahora con la viejez, no, de toda la vida. Entonces, imagínese usted que yo soy su partner, no su roommate. Vivimos en la misma casa y usted dice, ¿qué crees, Alicia? Que voy a vender desayunos. Voy a hacer quesadillas, voy a hacer picadas, voy a hacer el simple olor a comida en la mañana. Si usted y yo vivimos juntas y compartimos casa y pagamos renta compartida, yo le digo, ¿sabes qué? No, la verdad a mí esto sí me afecta por el olor, por esto, por aquello, ¿no? Y entonces yo le diría, yo no estoy. Y eso podría empezar, si usted no me lo comenta, podría empezar a generar conflictos. ¿En qué quiere trabajar? A lo mejor usted quiere hacer venta por teléfono. Perfecto. ¿Quién paga el teléfono en esa casa? Si usted vive sola, puede hacer lo que se le pegue su gana. Pero cuando vivimos ya con alguien más, tendremos que hablar de cuáles van a ser las modificaciones a la hora de trabajar en casa. Si tenemos, si vamos a hacer homework en la oficina o home office en casa y tenemos niños y tenemos marido y tenemos, necesitamos saber que estas horas yo no voy a estar disponible para ellos. ¿Quién va a llevar a los niños al colegio? ¿Quién los va a recoger? ¿Quién se va a hacer cargo de las labores? Y yo voy, por ejemplo, a decir, no, pues nadie se va, yo voy a seguir haciendo las labores de casa. Pero entonces habrá actividades que usted va a tener que hacer antes, por ejemplo, va a tener que arreglar la casa en la noche. ¿A qué horas llega su esposo? Va a generar ciertos conflictos con el marido porque ya saben, la mayoría de los señores quieren que cuando ellos estén en casa nosotros estamos con ellos. Y es válido, se vale, ¿no? Es como todo el día anduve afuera persiguiendo la chuleta y ahorita en la noche quiero que mi mujer esté aquí sentada conmigo viendo la tele con una peli, tomándonos un cafecito o una copita de vino tinto o platicar de cómo nos fue en el día. Pero si nosotros vamos a andar como maestro limpio, ánimo en pena, tipo una de la mañana, entre que lavo, trapeo, doblo la ropa, preparo la cocina. Ahora, esto es lo que de alguna manera va a boicotear y voy a decir, es que no me funcionó. No, no es que no te haya funcionado, es que no previmos. Así que vamos a hacer que participen todas las personas que se van a ver afectadas con este nuevo cambio. Es importante pedirles opinión, no si lo hago o no lo hago. Si yo tengo la determinación de que lo voy a hacer, tengo que ver y compartir y decirles, bueno, va a haber estos cambios en la casa. A mí me gustaría que me aportaran ideas. Fíjese que siempre va a haber mucha más disposición con las personas que se verán involucradas en esta nueva aventura. Cuando les pedimos cómo podríamos, cómo me podría organizar, cómo podría yo sentir el apoyo de ustedes, qué cosas ustedes me pedirían que no se modificaran, qué cosas son negociables para modificar, hasta dónde se podrán modificar. No es todo esto cuando lo platicamos y las personas se sienten tomadas en cuenta. Siempre vamos a tener una mayor disposición para apoyar el cambio que cuando nada más de pronto nos movieron el tapete y decimos ¡ups! Y ahora como que sigue, ¿no? Hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Esta incertidumbre, recuerde usted que genera muchísimo estrés y ese estrés va a generar muchísima resistencia. En los que están alrededor de nosotros y en nosotros mismos. Entonces, si lo hace, tampoco lo haga de golpe. Empiece a comunicarlo y empiece a hacer los cambios como poco a poco, ¿no? Poco a poco. Por ejemplo, mire, hay un cambio que yo le sugiero siempre a todas las señoras que tienen hijos que se acaban de casar. A los hijos les cuesta mucho trabajo, aunque no lo crea, y a nosotros también, que aquellos domingos familiares en donde estábamos todos juntos, donde íbamos a desayunar o nos íbamos al club o nos juntábamos para comer o, ¿sí? De pronto ya no esté este miembro de la familia. ¿Por qué tiene que ser el domingo? Pregúntome yo. ¿Por qué no puede ser otro día? Y entonces, a lo mejor, yo, mamá, madre de familia, le hablo a este hijo o hija mía o a la pareja, los junto porque ahora, pues, son una pareja y tengo que considerarlos a los dos. Y decirles, miren, mis hijos, yo los quiero liberar de esta tradición añosa de que todos los domingos vienen a comer con la mamá. La verdad, qué flojera. Cuando yo iba con mi suegra, créame que no iba con tanto gusto. Hay domingos que a mí me encantaría quedarme en la tarde, por ejemplo, sobre todo un domingo lluvioso o un domingo frío. Pues me encanta quedarme en pijama sin bañarme con mi viejo arriba de la cama viendo la tele o haciendo cualquier otra cosa que me pegue la gana, ¿no? Entonces, yo los quiero liberar, pero no quiero dejar de mantener contacto con ustedes. Escojanse un día y vamos poniéndonos de acuerdo un día en donde vengan a comer. Comemos, no necesariamente se tienen que quedar toda la tarde conmigo. Comemos, hacemos una sobremesa a gusto, tranquilita, y luego se van cada que una de sus actividades. ¿Les parece? Porque es mi necesidad seguir teniendo contacto con ustedes. Pero es mía, nada más. Y esta se puede mover, o sea, hoy decimos que sean los martes, pero pueden ser. En otro momento del martes a lo mejor no, podrá ser un jueves. Pero que una vez por semana podamos tener ese tiempo para nosotros. Eso es un cambio. Se consideró a los demás, lo platicamos y funciona, ¿sí? Vamos a una breve pausa. Quédense con nosotros, ahorita regresamos. Si quieres concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, comunícate al número celular. 044-333-450-8888. Regresamos a su programa Dentro de ti. Bueno, otro de los aspectos que nosotros podríamos considerar a la hora de elaborar un cambio es, y bueno, creo que esto es hacia afuera, ¿no? O sea, las técnicas para evitar la resistencia al cambio de los demás hacia mi cambio. Este, porque, bueno, para hacer un cambio yo, este programa ya lo tuvimos, es tener como muy claro qué es lo que yo quiero lograr, cuál es la intención de lo que yo quiero lograr, el para qué lo quiero. Y luego que me quede muy, muy claro cuáles son los resultados que yo quiero obtener y luego un tiempo, ¿sí? Y quiero decirle que si es cuestión de negocio, usted no le va a poder sacar a ese negocio si quiere que prospere recursos económicos cuando menos un año. Si usted cree que con ese negocio usted va a empezar a mantenerse, no, pues está bastante equivocado, ¿eh? Pero bastante equivocado. A un negocio con que sea autosustentable durante el primer año de vida del negocio está más que suficiente. No esperemos sangrar al negocio dentro de este primer año. Al principio le vamos a tener que meter y por eso necesitamos generar un capital económico y decir, ok, yo estoy dispuesto a invertirle hasta tanto. Después que sea autosustentable y después vamos a poderle empezar a sacar ese negocio, pero, pero, esto no pasa menos de dos años. Si en dos años esto no se da, bueno, pues entonces lo que no deja dejar, dijera mi padre, ¿no? Lo que no deja dejar, pero no lo vamos a dejar a los primeros tres meses. He visto negocios que se abren y se cierran en un lapso de seis meses y esto fue una mala planeación. Y lo mismo sucede con los cambios que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Quiero entrar a trabajar, quiero, por ejemplo, me dice este, esta persona que dice que quiere, quieres trabajar desde su casa, quiere hacer galletas, vive con sus hijos y que solamente quiere repartirlas. ¿Tiene auto? Ahorita con lo de la gasolina tendrá que ver, ok, vive con sus hijos o sus hijos viven con usted. Porque si usted vive con sus hijos, vamos a ver desde el gas. Si usted paga el gas, no hay ningún problema, pero si usted no paga el gas, bueno, pues ahí ya vamos a tener cierto conflicto con el que paga el gas. Usted va a comprar todo su material para hacer las galletas, todo su material para hacer las galletas, perfecto. O lo va a agarrar de la despensa de la casa. Este va, usted va a hacer las entregas. Entonces, es su auto, es su gasolina o le va a pedir a alguien que la lleve. Todo eso es algo que va a tener que considerar. Y yo le digo, sería mucho mejor, mucho, mucho mejor para usted comentarlo con alguien. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si no va a empezar a generar resistencia. Número uno, porque es miedo a lo desconocido de mi parte. ¿Sí? De mi parte. Número dos, a veces tienen mucho miedo los motivos de fondo para hacer este cambio y las personas que están alrededor de nosotros temen verse perjudicados con ese cambio. Totalmente normal. Si el marido piensa que usted está emprendiendo ese negocio porque quiere dejarlo, por supuesto que entonces este cambio no va a ser ecológico y va a abortar usted la misión. Definitivamente. ¿No? Si, si de pronto los hijos dicen, es que mi mamá se está sintiendo como que necesita recursos económicos y por eso va a vender. Mire que nosotros tenemos, por ejemplo, los hijos. De pronto vemos que nuestra mamá empieza a vender cosas. Nos sentimos malos hijos. Porque, ¿qué significa que mi mamá necesita recursos económicos? Y yo me siento un mal hijo porque, pues, ver a mi mamá en la calle con su canastita vendiendo galletas, por supuesto que nos hace sentir bastante mal. No lo podemos ver como, a ver, mi mamá se quiere sentir útil y quiere hacer algo por ella. Y qué bueno que tiene la ilusión de vender o de hacer o de, ¿sabes? Esta parte a veces, híjole, como que nos atora, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es muy importante poder manifestar los motivos que hay detrás, ¿no? Mira, hijo, la verdad no es que me haga falta nada, pero no sabes lo bien que me siento o que me hace sentir a mí, por ejemplo, sentir que me voy a ir a ese viaje que están anunciando en Radio Mujer y le tengo unas ganas a la Huasteca Potosina, pero me da vergüenza pedirte dinero. Entonces, yo sé que si te lo pido, tú me lo das y tú me lo regalas, pero, bueno, pues, no quiero ser tan encajosa, ¿no? Quiero tener estos recursos para, o quiero trabajar para poder darle el regalito a mis hijos, a mis nietos, ¿no? En diciembre, el próximo diciembre, y vi ahora, pues, me sentí súper mal, pues, no regalarles nada, ¿no? Hay motivos de fondo el para qué yo quiero realizar este cambio, ¿sí? Hay algo que hay detrás y hay que expresarlo. Pero, bueno, hemos oído de que no platiques tus sueños porque si no se te ceban, ¿verdad? No, yo creo que depende, ¿eh? Yo creo que depende es, ¿sabes qué? Quiero emprender esto por esta es la razón por la que yo quiero hacerlo, ¿sí? Es la razón por la que yo quiero hacerlo. A ver, a ver, aquí tengo algunos comentarios. Dice, para la de la sertralina, dice, yo lo tomo y parece que ni tomo nada, tengo dos años tomándola y ya me siento bien. Quiero ir quitándomela poco a poco. A veces se me olvida y no pasa nada. Sí, no pasa nada porque traes un depósito en tu torrente sanguíneo, por eso no pasa nada. Yo creo que también para quitártela de a poco hay que comentarlo con tu psiquiatra, con tu doctor, ¿sí? No, nada más es así como de a poquito. Muchas gracias por tu aportación y no todos los organismos son iguales. Dice, yo me echo floja y tilichenta o tilichuda, dice, ya tengo 55 años. ¿Qué es eso? Tocaya. Tenemos la misma edad. Dice, y más en la mesa del comedor. Bendecido mes. Bueno, ¿qué es lo que guardamos también ahí? Yo creo que esta podría ser una muy buena oportunidad de cambio. ¿Cuáles son los tiliches que hay en la mesa del comedor? O la mesa del comedor es la que está así como de paso y ahí voy dejando cosas. ¿Qué hay ahí? ¿Y para qué utilizamos la mesa del comedor? La mesa del comedor es como para departir. No es la parte nutricia. La parte nutricia es la cocina y la cena y el refrigerador. La parte que compartimos, nuestra parte nutricia es el comedor. Probablemente te vayas quedando solita, ¿sí? Probablemente ya no estés tú con tus hijos, ya casi no estén y entonces es mejor verlo lleno de cosas que verlo vacío. ¿De acuerdo? A ver, dice, pero cuando los hijos están casados y el esposo o la esposa no quiere que los veamos a los hijos y a la nieta, ¿qué podemos hacer? Pues a guayajo, reina, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Mira, no es la verdad, no es que el esposo o la esposa no quieren que vea la nieta. Aquí ya se estableció una guerra entre la nuera o la suegra y el yerno o la nuera, ¿no? Y eso, bueno, pues no está bien. ¿Por qué? Pues porque el hijo no me va, no va a querer a la esposa como la mamá, esperemos en Dios, que no sea así, porque qué terrible. Ni tampoco va a querer a la mamá como quiere a la esposa, que también es así como algo terrible porque se quedaría en total orfandad. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar y hay que respetarlo y hay que honrar el lugar del otro, ¿no? Y yo desde la mamá puedo compartirles algo, va. Probablemente, y yo te voy a dar algunas sugerencias, probablemente podrías empezar por enviarle, no sé, algún pastel, algunas galletitas a la nuera o al yerno. Probablemente tú podrías hablarle directamente al yerno o a la nuera e invitarlos a tu casa, quizás no a comer de entrada, pero a comer un pastelito que hiciste tú, ¿sí? Entonces, algo, algo, nosotros podemos hacer el primer, dar el primer paso. Dice, mis hijos viven conmigo, tengo una renta, pero quiero aumentar mis ingresos y me encanta la repostería. Perfecto, muy bien, hágalo. Yo creo que estos puntos que estuvimos platicando ahorita, este, te podría servir, ¿no? Dice, mi nombre es Adriana, le agradezco su respuesta de ayer, me ayudó mucho y vuelta a felicitarla por el programa. Quisiera me diera su opinión de cómo abordar a mi pareja. Es el segundo matrimonio de los dos. Duré 14 años sola y se me está complicando con su hermana. Quiere opinar y decir lo que, lo que, lo que la hago como si fuera esposa. Él le hace caso en muchas cosas y, ah, espérame tantito. Déjame voy a corte, acabo de leer porque la redacción está media extraña y ahorita regreso con tu respuesta. Sabrás que es momento de cambiar de trabajo cuando el ambiente laboral, que en algunos lugares es simplemente tóxico, también es un punto fundamental para considerar el cambio de empleo. Muchos de los problemas que surgen en la oficina derivan de la poca comunicación que existe. Si has llegado a un punto en donde la relación con tu jefe y compañeros es inmejorable, lo más sano es despedirte de este lugar. Sigue escuchando Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, estábamos con la pregunta de WhatsApp de una mujer que tiene problemas con la cuñada y que el esposo le hace caso. El problema no es la cuñada, el problema es tu esposo. ¿Y cómo lo vas a abordar? Pues, si es tu segundo compañero de vida. Tan sencillo como, a veces el hecho de decir, ¿cómo lo abordo? Es que a veces es como reclamo. Te voy a sugerir algo. Muéstrale el evento. Dile que te dé cinco minutos sin interrupción. Y le dices, mira, ¿está pasando esto? Yo me siento así y esto es lo que me gustaría. ¿Se puede? Y como adultos, generalmente cuando nosotros somos adultos, ¿qué hacemos? Como adultos pasan cosas. Digo lo que quiero, pero hay un margen, hay un margen para decir, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, lo podría hacer de esta manera. Los adultos tenemos un margen de espacio para negociar, para decir sí, para decir no, para decir si se puede. El niño dice, quiero, 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 y quiero acomodar el lugar. El adulto no, el adulto expone, dice qué es lo que quiere, da algunas alternativas y deja un espacio para negociar. Yo te sugeriría que más que reclamo, propongas. Esto está pasando y yo propondría esto. No compitas con la hermana, no compita con la suegra, no compita con el papá, no compita, no hay competencia ahí, sí, no hay competencia. Gracias por tus comentarios, dice, mi esposo quería estudiar computación, tengo 40 años y la verdad no sé mover nada de la computadora. Mi esposo me dijo que yo para qué quería estudiar, eso que mejor me metiera a cultura de belleza y que él me pagaba. Yo me sentí mal ya que ese es mi interés para poder ayudar a mi hijo. Siempre tengo que pedir ayuda para hacer algo en la computadora. Gracias por tus comentarios, siempre te escucho, me encanta, estoy de acuerdo a lo que dices. La verdad, ay, qué hermosa. Muchísimas gracias por sus bendiciones, mi reina. Bueno, es que a lo mejor tu marido es de la vieja escuela, como que las mujeres nada más servíamos como para embellecer más mujeres y cultura de belleza y cosas así, ¿no? A lo mejor a ti te gusta, qué bueno, pero tu motivo y creo que a lo mejor esto fue lo que te pudo haber faltado, reina. Decirle, mira, la verdad yo quiero estudiar esto porque mi objetivo, mi intención es esta. Es quiero poder ayudarle a mi hijo en sus tareas, quiero dejar de pedir ayuda de cómo se hace, quiero que me enseñes, quiero que me enseñen y quiero, digo, no estar así como, no como belleza, a ver si me mueven para moverme. A lo mejor el hecho de que tú se lo compartas, este, podría darle una, un nuevo giro. Si a mí alguien me dijera, ¿sabes qué, Alicia, quiero estudiar inglés? Si mi mamá me lo dijera, yo le diría, a ver, madre, ¿y cómo, para qué quieres estudiar inglés, no? Primero, este, y a lo mejor ella me dice, pues no sé, hija, ¿sabes qué, ahora tengo ganas como de, como de aprender? A ver qué tanto aprendo. Va, madre. Habrá otras personas que digan, es que ya me cansé de ir al extranjero y no entender ni papa. Va, ¿no? Otra es como, este, pues es que me quiero dedicar de lleno a esta carrera porque quiero ser traductora. Pero, pero a veces nos, nos parece como muy jalado de los pelos. Por ejemplo, yo tengo años, años, mi reina, queriendo estudiar chelo. Chelo, sí, tololoche, dijeran algunos. Tengo, me muero de ganas de estudiarlo, muero de ganas. ¿Pienso ser concertista? No, nunca en la vida. Se me hace un instrumento, el más, bueno, me encantan sus sonidos. Me encantaría estudiarlo. Si alguien me pregunta, ¿para qué? Pues, para que sí, no más, ¿eh? O sea, no crea que me voy a dedicar ahora, me voy a ir al metro a tocar chelo. No, por si la consulta no se llena. No, claro que no. Es un gusto. Pero a veces no estamos acostumbrados a que los adultos nos demos un gusto como ese. Es decir, ¿y qué vas a hacer con el chelo? ¿Y dónde vas a meter el tololoche ese? ¿Y a qué horas vas a practicar? ¿Y cómo, para qué? ¿No? ¿Vas a hacer tu cuarteto? No, hombre. No más para eso. Hay que aprender a decir, bueno, quiero estudiarlo para que sí. No más para que sí. Sí, solamente para aprender. A lo mejor me aprendo, estrellita, ¿cómo estás? Ñi, 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 ñi. Y ya lo dejo, lo aborto a la misión. Pero no voy a afectar a nadie si lo hago o si lo dejo de hacer. Por eso es importante, primero, tenerlo yo claro. ¿Para qué? Pues, para que sí. Ah, perfecto. Y luego comentarlo con los hijos, ¿sí? Particípalo, de veras, participalo. Anónima dice, tengo 38 y medio, gracias, 38 y medio. Gracias a su programa descubrí que estoy en el climaterio. No, todavía no, mi reina. Estás rete joven. Este cambio me ha costado. Mi doctor me recetó estrógenos y decidí no tomarlos muy bien. Estoy con cosas naturales y una crema. Gracias por tan provechoso tema. ¿Sabes qué, reina? Se me hace como muy temprano. Los 38 años no es el climaterio, ¿eh? No, hombre, estás en tu vero mole, mi reina. ¿Cuál climaterio? Es cuando la hormona está todo lo que da. Si te equivocaste y si tienes 48 y medio, sí, puede que sí. Pero con 38, te quiero decir que no hay ningún climaterio. Estamos en la edad donde la hormona está en todo su esplendor. No es ningún climaterio. Si me dijeras 48, sí. Así que dime si te equivocaste porque no es el climaterio, ¿eh? No es. Fíjese que el otro día estaba yo escuchando un programa que me sorprendió de una gran amiga mía, Marisa Escribano, que tiene un programa en la Ciudad de México que se llama Quinto Piso. Es un programa de televisión y lo publicó por internet y decía, llevó ahí a una experta y decía que a los 50 años las mujeres teníamos un deseo y apetito sexual maravilloso. Y yo, ups, o sea, ¿cómo? Si la mayoría de las mujeres de 50 años, ay, no, no, qué flojera, no, qué es eso, andar en el cuchiplanche a estas alturas, no, claro que no, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y cuál es la base de dónde sacan que la mujer va a tener más deseo sexual? Si la mayoría de las mujeres nos quejamos que, pues que no, que no, que no tenemos ganas y que guácala y que no, que qué doloroso. No, tenemos menos estrógenos y lógicamente estamos un poco más reseca después de los 50 años, sí, eso es una realidad, pero eso es un proceso normal en donde hay cositas que nos pueden ayudar como el humectante que le he platicado tanto, ¿no? Pero el deseo sexual me pareció lógico, ¿por qué? Porque hay más testosterona, por eso nos salen pelos, mi reina. Ay, ¿por qué? Oiga, nos salen pelos en la oriola del seno, nos salen pelos en la piocha, nos salen pelos en los lunares, nos salen pelos en los bigotes, claro, nos salen, pero porque hay más testosterona. Pero gracias a esa testosterona también tenemos más deseo sexual. Que no hay con quién, bueno, esa es otra cosa, pero, pero y entonces empezaron a hablar de la sexualidad, de la mujer y ese es otro cambio, ¿no? Esos son otros cambios en donde a lo mejor nosotros andamos así como muy querendonas con el hombre y el hombre, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿No? Y hay que explicarle por qué o el cambio de no tengo muchas ganas, ando como media flojita y no es que no tenga muchas ganas. Lo que pasa es que cuando nosotros podemos unir un momento placentero con algo doloroso, no estamos diseñados para el dolor, estamos diseñados para el placer y nos acercamos al placer y nos alejamos del dolor. Ese es nuestro diseño natural. Y este podría ser otro cambio. Si usted le habla a su esposo y le dice, lo que pasa es que ahora para mí ha sido como mucho más difícil porque estoy un poquito menos húmeda, el marido lo va a entender y no lo va a ver como un rechazo, ¿sí? Para usted que me lo está diciendo. Pero a los 38 años se me hace muy pronto, sobre todo si tiene ovarios, que empiece a tomar hormonas reina. Hay que checarlo ahí. Muchísimas gracias, mi rey, a Gustavo. Muchas gracias. Me llegaron tus galletas, Gus. Mil, mil gracias. Y nos vamos, pero si Dios lo permite, mañana aquí nos escuchamos. La doctora Alicia Soltero tiene especialidad en psicoterapia familiar sistémica. Si deseas una cita, llama al 33 44 58 66 y 33 44 58 77.